Hoy preparamos unos tacos de pollo y guacamole con queso burgo de Arias original celebrando que Burgo de Arias cumple 30 años poniéndole cariño a lo que más le gusta, cuidar de ti Para nuestros tacos vamos a necesitar dos tarrinas de queso burgo de Arias original tres tortitas de trigo un tomate una pechuga que haremos a la plancha con aceite, sal, hierbas fronazales y luego desmigaremos y los ingredientes de nuestro guacamole dos aguacates, un tomate, zumo de limón, media cebolla, sal, aceite de oliva y cilantro prepararemos el guacamole, cortaremos el tomate a dados cortaremos también a dados el queso fresco burgo de Arias original un queso fresco elaborado con solo tres ingredientes 100% de origen natural leche, cuajo y una pizca de sal emplatamos nuestros tacos ponemos una base de nuestro guacamole la pechuga a la plancha desmigada los dados de tomate y los dados de nuestro queso fresco burgo de Arias original decoramos con cilantro o cualquier especie al gusto y ya tenemos nuestros tacos listos ¿te apuntas a celebrar el aniversario de burgo de Arias compartiendo estos tacos conmigo?